Música Desde hace mucho que quiero cumplir ese sueño Solo por mi sino también por los que cayeron Todo por todos termino posando sobre mis manos Me convertiré en el héroe que motiva a los trabajos Vamos, si sabes que nunca me voy a rendir No le voy a sentido que quiero hasta tarde parar un misil Tengo mi comodidad y lo aplicaré si es necesario Pasaré de ser un héroe Mi ego los devora, ahora en primero Mi sueño está claro, ser el mejor delantero Uno para todos, na, es una mierda Todos para mi, yo voy a ser una leyenda Analizo, te aviso, paso sin permiso Son mis marionetas, mi juego es preciso Conciencia, pasea, llegan, se van Ustedes solo son locales, yo categoría mundial Domino esta pista como la pista de juego Como fuego, con somos rivales, amanales en mi terreno No me to freno, no es mi culpa ser demasiado bueno Un partido es un campo de guerra, no topar a perros que se atirren No hay como super a mi hermano en su punto pleno Malva y se relaja, excluye una leyenda No hay quien pueda parar este egoísta con su ego Una de apelación, me dejen que que mate, me abate Pero por el balón mi corazón late, dale de nuevo Me muevo en el ruedo, busquen el remate Y aunque trate, no me atien, no embate en este recate Lo que te haces en un minuto, lo hago en un segundo Te tumbo rumbo al puto mejor delantero del mundo Fruto del fútbol es el punto de enero, no talento Lo siento, lo siento, ¿Acaso voy a golendo? Alguien tiene que dar la cara por el equipo Este tipo es el asfinal, tu prototipo Chico, yo no soy el típico estereotipo Toma el que te pique si te paso por el pillo Yo no seré el boss, pero tú tampoco soy De quien menos te lo esperas, te dejará fuerte Yo no traigo ese mi capucho, somos veteranos en el campo Máximos goleadores y el balón no lo soltamos Para nosotros no es complicado ir anotar la mejora Más la comunicación visual No es el gran demasiado, es mi ala delantera Con un solo disparo, acabaré con sus carreras Solo envidia me tiene, por estar en lugar todo Bueno, eso es lo que les dice mi hermano A través de mi camino a este mundo de princesa Que empieza en verdadero juego de la fortaleza No solo en la delantera, sino también de defensa Pásenme el balón a mí porque yo estoy más cerca Pero que mierda, yo los mataré No quiero perder todo lo que pueda No se dan cuenta, ni una puta vez No me pueden vencer, gracias a mi resistencia Han llegado a casapar, furtivo de los goles Estoy jugando a fútbol, para eso no llevo un role Sin ser, si tú tú pasas, yo se han cambiado los role Pero ese camello está perfecto y brilla como sale Extremidades largas, me bastan, pa' que digan basta Y aplasta la casta de buenos delanteros Que solo son una plasta Rápido como Nascar, anoto mi punto y más basta Heredero de mi Kage Corporation Nunca me he sentido atraído por esto Hasta que descubrí migrando, ni seguí entrenando Estuve destacando sobre el resto Me dan la pelota y voy a hacer un gol En el campo yo siempre soy el mejor Junto a mi amigo voy a demostrar quién soy El mejor jugador que ha pisado Japón Que comience el baile, va a ir ver a mainar Al de grandes aires, ailes al bailar Mi pasé su alta aire, frailes al guairar Jugará sus naipes al desembainar Todo don que acompañe su motivo A dar el sudor por el fútbol Veo en sus rostros Que no se divierten a mi manera Pero no culpo a nadie No, cualquiera es un monstruo Desde mi camino los insectos 27 metros, jamás, bien es perfecto Soy el mejor del campo y todo lo puede ver Solamente son plepillos pero aquí yo soy el rey Un animal, una bestia Y esta manera de jugar Solo voy a línea recta Si ustedes son las nubes yo voy a hacer la oscuridad Cuidado con mi ego que los puede demorar Ay que fastidio, yo no quisiera hacer esto Presto atención pero no pienso ¿Quién soy? Naki y aquí no hay nadie mejor Por dios que aburrimiento ¿Qué? ¿Debo de vencer al goleador? ¿Te vas con la finta de que no controlo ese balón? No, 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 no me arrepases No son capaces Puesto que el paso está en mi control Me veo tranquilo, un poco calmado Pero como yo nadie nunca ha jugado El arco en la mente lo tengo fijado Aunque me lastime el gole marcado Scorpion de lujo al estilo y gita Estando en el campo nada me alimita Tu lanza el pase que yo aparezco Para empujar la sisa amerita ¿Qué? 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 ¿Debo hacer? Yo soy tan bueno Seguro perderé Esto es muy malo Me disculpo por eso Usaré mi fuerza Para hacer un esfuerzo Físico inamovible Al igual que un atleta Tomaré ese balón Seré yo quien la meta Me disculpo Me siento aliviado Me pido disculpo por haber destacado Yo ni cojito balones de mi camino Analizo y predigo trayectoria y el destino Te tengo en la mira y no es arrogancia Bienvenido a mi torre de vigilancia Caer al comienzo no es una ofensa Desatar a los delanteros siendo el mejor defensa Uno, dos, tres No me importan los demás y al final yo pasaré Uno, dos, tres No me importa la amistad si yo te traicionaré Cabezazo y pa' dentro entro lento Recuerdos lejanos de aquel sentimiento Si, es un sac, es un tic, es un taxi Si marco esa falta los podré ayudar Falta coordinación, lo siento Analizo y te destruyo en este momento Fácil de desglosar No puedo ni mirar Que soy una abertura en el campo abierto Si directamente nadie puede con mi rapidez Lleguiré quedarse corto y ahora está el motor Un tiro tan preciso que nadie lo podrá ver Es impredecible si son mi territorio Estamos después de la cancha Naruja ya anda de racha Tu contra mi te rombo la defensa A cada futbolita lo devoro Porque yo me esfuerzo solo Tengo corazón de oro No me doy mi patapobo Porque quedan pocos como yo Tengo corazón Miento mi sazón Encuentro por el balón Hey, Messi jugando Sigo volando Messi, Ronaldo tirando Número, 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 N